que me metí al final de la clase porque me creía que era la misma sala no hombre, no, ya que mal lo tienes que tú decir está perfecto, está perfecto, tienes que decir todo lo positivo y eso bueno, pues ya está, vamos a empezar mirad, lo primero es que hoy, no sé si está viéndose la pantalla, no, no se está viendo ahora la voy a poner, bien, lo primero comentaros que la, bueno que ya lo sabéis todos porque estáis aquí, pero bueno que hemos hecho una modificación en el horario y entonces aquí estáis viendo como el lunes y el miércoles pues ya las horas están reducidas y si ahora bueno, eso es libre, no voy a pasar lista y es interesante porque vamos a ir explicando en estas clases prácticas, vamos a ir viendo en estas clases prácticas como desarrollar el juego motor 1, como mejorar el tradicional y eso, entonces ahora mismo me voy a centrar sobre todo en el juego motor 1, sé que para vosotros hay algunos que son los que tienen en la clase teórica ahora a las 12 que no han dado una parte, entonces esa parte, bueno no pasa nada, pero no la voy a explicar tanto y no sé si llegaremos porque en otra clase no me da tiempo, pero voy a ir explicando todas las condiciones del juego motor 1, bueno vamos a empezar con el, vamos a empezar con la propuesta de juego motor 1, la propuesta de juego motor 1 la tenéis en tareas y la tenéis aquí puesta, esta es la estructura, esta es la estructura que tenemos para el juego motor 1, esa estructura vosotros la tenéis aquí y la podéis luego copiar y pegar, pero eso ya ahora veremos como lo hacemos, primero vamos a ir, vamos a ir a esta propuesta y esta propuesta es así, vosotros podéis acceder, creo que ya alguno había accedido que estáis aquí arriba y la veréis más o menos igual que yo, aquí no se puede escribir, de acuerdo, aquí no se puede escribir, pero aquí no se puede escribir, pero si podéis estar, aquí si se puede escribir, no se puede escribir, vosotros no podéis escribir porque esto es una página web y aquí no se puede escribir, mirad, pero yo lo que quiero que esto, esta plantilla que os dejo de estructura del juego motor 1 la copiáis, la copiáis entera y vais a vuestra carpeta del juego motor vais a vuestra carpeta del juego motor y en vuestra carpeta del juego motor si la podéis si la podéis pegar, yo aquí quiero que utilicéis para el juego motor 1 el documento número 2 y en el documento número 2 hay escritas algunas cosas que no son estas, pero bueno, que no son estas, pero da igual porque yo lo que quiero es que lo borréis sin borrar el, sin borrar los números y entonces vosotros vais aquí a esta propuesta, a esta estructura, aunque vosotros la veis diferente, la vamos a ver desde la misma perspectiva que vosotros, desde aquí vosotros estáis seleccionando hasta el final, hasta el final, hasta el final, todo, seleccionáis todo y al seleccionar todo, copiáis y vais al documento y pegáis, ya tenéis la estructura, uy, perdón, y pegáis, vamos a ver, nada, no va, esto sí que es un error del directo, vamos a ver cómo va esto, ah, es que tengo que darle a control C, control C, luego voy aquí, control V, bien, y vemos cómo aparece, aparece toda, todo el juego, toda la estructura del juego, vamos a ir viendo poco a poco toda la estructura del juego, la estructura del juego, esta estructura la he hecho a modo de artículo, pero esta estructura del juego vamos a tener diferentes partes y nos vamos a centrar en la del contenido, hay una primera parte, hay una primera parte que diríamos que es estructural, que es poner aquí el nombre en español, poner el nombre en inglés, apellido, nombre, código, grupo, hacer los datos básicos y luego hay una parte que es resumen, que esto sería al final, aquí hay una parte que tengo que explicar un poco más y que esto se actualizará para que tengáis aquí un poco más de información, se actualiza automáticamente en la página web, pero esta parte ahora no nos vamos a centrar en ella porque esto se haría al final del trabajo. Aquí tenemos el índice que es un índice automatizado, este índice también lo podemos ver aquí a la izquierda como estructura para poder ir navegar, ir navegando dentro del juego, dentro de la estructura del documento de nuestro juego motor y entonces bueno, vamos a ir directamente a los objetivos. Vengo aquí, si le doy objetivo, llegaría ahí y de la misma forma, si lo podemos hacer, si yo le doy aquí, ¿de acuerdo? Lo digo para que podáis trabajar mucho más fácil. Voy a los objetivos y aquí yo puedo ir poniendo mis diferentes objetivos. ¿Cuáles son los diferentes objetivos que yo voy a mostrar en el juego? Los objetivos que vamos a mostrar, lo primero es el objetivo motor. Nosotros tenemos que centrar la idea del juego que vamos a desarrollar con cuál es el objetivo motor que yo quiero desarrollar con mi juego y luego a eso le vamos añadiendo cosas. Yo quiero desarrollar los desplazamientos en velocidad, yo quiero trabajar los saltos, quiero trabajar el tren inferior mediante saltos y movimientos de desplazamiento cortos, no lo sé. Pues ese tipo de objetivos los tengo que poner. Objetivos de consecución, esto ya sería dentro del juego, cómo vamos a ir poniendo los diferentes objetivos de consecución. Objetivos meta, pues qué objetivo meta es para que produce la finalización del juego y otro tipo de objetivos que podemos poner que puedan ser didácticos u otro tipo de objetivos. Descripción. Dentro de la descripción quiero que desarrolléis el juego. Aquí tenéis que poner todo lo del juego en la descripción, pero lo vamos a poner estructurado en diferentes partes. Esas diferentes partes, ¿cuáles son? Desarrollo del juego. Pues explicar el funcionamiento del juego, todo el funcionamiento del juego, cómo unos corren, cómo unos se mueven, qué hacen. Todo, todo, todo. El cómo funciona lo tenéis que poner aquí, incluyendo algo muy importante. Las diferentes fases que tiene el juego. En general, vosotros confundís dos cosas. Una, las fases con las variantes. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo y es que estamos desarrollando. Andrés, pues repetí lo que has dicho. He dado pillado y me he quedado por lo que estaba diciendo de diferentes fases. Y no he escuchado lo que ha seguido. Sí, sí, lo voy a explicar. Lo voy a explicar muy detallado y además luego al final hay una parte que es que además luego lo recalco esto. Mira, no más. Yo voy a poner en el desarrollo de mi juego diferentes fases. Pero vosotros confundí. Fases con variantes. Yo, por ejemplo, voy a poner, vamos a hacer, digo que vamos a hacer un juego y ese juego es jugar a un juego de relevo, que tenemos que ir haciendo carreras de un lado a otro de la pista. Vale. Entonces alguien dice, pues voy a hacer, vamos a ir corriendo a toda velocidad los relevos por grupos tal y tal. Y vamos a ir corriendo a toda velocidad. Y ahora vamos a hacer una variante. La variante es que vamos a ir a patacoja. No. Eso es otro juego. Otro juego es que vamos a ir a patacoja. Eso sería lo que normalmente, eso sería otro juego de patacoja. No. Nosotros lo que es que dentro del mismo juego, dentro del mismo juego, tenemos fase del juego. Primera fase, van desplazándose normal. Segunda fase, a patacoja. Tercera fase, van corriendo en cuadrupedia. Cuarta fase, van corriendo en cuadrupedia, boca arriba, tipo cangrejo. A eso me refiero. ¿Qué serían variantes? Que luego lo veremos. Luego lo veremos en la parte final, que aquí están las variantes, que luego lo veremos. Bueno, aquí están las variantes, posibles variantes. En las posibles variantes, ¿a qué me refiero? Me refiero a algo que hace un juego diferente cambiándole algo al juego. Por ejemplo, si nosotros estamos jugando al balón, al fútbol o al rugby, el campo es muy similar, pero el único cambio o el cambio radical, el mecanismo que se utiliza de una forma diferente o la regla para que esto funcione de forma diferente es si el balón se puede echar hacia adelante o hacia atrás o si se coge con la mano o se puede dar con el pie. Entonces, con ese pequeño cambio ya hay otro juego totalmente diferente. Pero lo que habitualmente vosotros decís, estos son variantes del juego, no son variantes. Estamos hablando de fases. Quiero que lo veáis similar a los videojuegos. Estoy en esta fase, estoy pasando a la siguiente fase que es que va todo más rápido o tengo otra arma diferente o tengo otro tipo de cosas. Pues eso es lo que quiero que veáis. Nosotros vamos a desarrollar un juego con diferentes fases. Ahora, planificación y tiempo del tiempo y paso. Tenemos que prever qué cosas vamos a hacer en qué tiempo. Por el tiempo mínimo 15 minutos, máximo 45 minutos. Y aquí tenemos que poner, por ejemplo, 15 minutos. Pues lo quiero que lo pongáis en ese formato. Y aquí no quiero que pongáis más, nada más que eso. En esta parte, los tiempos, solamente los tiempos. Ahora, si tú quieres justificar por qué dura más tiempo, por qué duran menos tiempo, ya te pones aquí y escribes, pues esto va a durar más tiempo por esto, por esto y por esto, esto va a durar por esto. Pero ahí los tiempos quiero verlos clasos. ¿Por qué hemos puesto de 15 a 45 minutos? Si nosotros hubiésemos hecho el juego en clase, pues sería igual, de 15 a 45 minutos. Tenemos la mala suerte de que no lo vamos a poder desarrollar en clase, pero en principio, pues que siga esa estructura. Entonces, que tenga un mínimo de 15 minutos y un máximo de 45 minutos. Creo que hay posibilidades para que podáis poner muchas fases y diferentes cosas dentro del juego que ya veremos más. Aspectos claves. ¿A qué me refiero con aspectos claves? Con aspectos claves serían aquellos aspectos fundamentales en el que cuando los pones, en el que cuando se quita esa parte, por la razón que sea, no funciona bien el juego. Por ejemplo, yo estoy jugando a baloncesto. Si no se cumple la norma de estar votando, significa que ya estamos jugando a otro juego, totalmente diferente y entonces no funciona el juego. Y en esos aspectos claves también quiero que pongáis adaptaciones a la diversidad. Algún tipo de adaptación a la diversidad. No solamente tienen que ser cosas muy extrañas, sino cosas muy sencillas. Porque no todos tienen la misma capacidad y habilidad para realizar un salto o lo que sea, pues tenéis que intentar adaptarlo, individualizarlo, individualizarlo, adaptación a la diversidad e individualizar a todos los jugadores. Igualmente, por ejemplo, instalaciones. Pues instalaciones también quiero que pongáis las instalaciones que vais a utilizar. Para poner las instalaciones, por ejemplo, quiero que hagáis algo tan sencillo como esto. Cogeis, quiero que utilicéis la simbología y entonces vais a la simbología, vais aquí y en la clasificación y estructura dices, ¿qué instalación? Pues yo realmente necesito, no sé si me lo he pasado, aquí. Necesito hacerlo en un pabellón. Le doy aquí al botón alternativo, le doy a copiar imagen, vengo aquí, la copio y ya tengo aquí esto. Pero sí, para que salga proporcional, la reduzco utilizando, le doy al botón de mayúsculas y la reduzco utilizando una esquina. Entonces aquí cojo y justifico por qué voy a utilizar esta instalación. Lo mismo podemos hacer con el material. ¿Qué material vamos a utilizar? Los diferentes símbolos que lo clasifican o califican este tipo de material, etcétera, etcétera. En organización. Yo quiero que expliquemos una organización. Bueno, yo quiero que expliquemos una organización en la cual se incluyan las situaciones reducidas de juego, de ataque y de defensa y que se incluyan gráficos. Normalmente estáis cometiendo un error y es que en los gráficos que habéis realizado en los pósteres, habéis hecho normalmente solo un gráfico. Hay algunos que han hecho solamente un gráfico que es la posición inicial de juego, como cuando sale en la tele, van a jugar a estos jugadores a este partido de baloncesto, a este partido de fútbol. Y entonces ponen una situación, una posición inicial de juego. Pues eso es lo que aquí pondría, incluir un gráfico con esa posición inicial de juego o la distribución del material, porque algunos de vosotros ponéis diferentes estaciones dentro del pabellón para hacer la sesión. Eso es lo que digo, pues lo distribuís dentro de un campo de fútbol, de fútbol, de baloncesto o de baloncesto y lo distribuís en los dibujos de cómo estaría el material. Igualmente, aquí quiero que pongáis la proporción de material por número de jugadores. Pues un balón por cada dos jugadores o algo así, dos jugadores y un balón, da igual. Situaciones reducidas de juego. Aquí quiero que incluyáis las situaciones reducidas de juego. Que os he puesto el enlace para que vayáis y decís, ah, pues yo quiero que sea una situación reducida de juego que va a ser del 2 contra 2. Copio y lo poco. ¿Vale? Entonces, copio y lo justifico. Pues aquí tal, 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 tal. Lo que sea. Igualmente, como si queréis poner aquí también cosas del material o lo que sea. ¿De acuerdo? Las reglas. Pues las reglas. Tenéis que poner las reglas que hayáis puesto en el juego para que a este juego se pueda jugar. Y las puntuaciones que vais a ir poniendo. Las puntuaciones, no olvidéis que tienen que estar relacionadas con los objetivos de consecución. Entonces, pues tendréis que poner en la puntuación, pues qué relación existe con los diferentes objetivos de consecución. Pues aquí has puesto, pues, se consigue en la puntuación, se consigue un punto de tal forma. Y ahí tendrás que poner objetivo, conseguir canasta o conseguir tal cosa. En el otro pones cuando se consigue canasta, en la puntuación pones cuando se consigue canasta, ahí son dos puntos. Hay un punto o lo que sea. Recompensas y trofeos. Igualmente, las recompensas y trofeos van a estar relacionadas con partes o fases del juego o con la finalización del juego, con los objetivos metas. Al conseguir, al lograr los objetivos metas o al pasar de fase, pues se le dan una recompensa a un trofeo o cuando uno realice una acción determinada o lo que sea. Tenemos que poner qué recompensa y qué trofeo, qué recompensa o trofeos se le pueden dar. Que eso ya lo veremos, que también está un poco relacionado con las dinámicas y la mecánica. Bien, ahora, sanciones y penalizaciones. Las sanciones y penalizaciones están relacionadas con las reglas. ¿Regla que ponéis? Para que se pueda cumplir, sanción o penalización. Las reglas y eso son cosas como ha salido el balón de banda, si sale el balón de banda, cambiar la posición del equipo, cosas así. Hay que explicarlo. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Nunca se eliminan a los jugadores. Hay que hacer actividad física en los juegos motores. Y no se castiga con actividad física. Nunca se castiga con actividad física. Tengo ahí una pregunta que es, ¿puedes repetir lo de las adaptaciones? Sí, repito lo de las adaptaciones. Bien, en aspectos claves, yo quiero que pongáis aspectos que si no se cumplen no funcionen el juego. Eso por una y por otro lado puede haber adaptaciones a la diversidad e individualizar la actividad a los jugadores. Por ejemplo, si yo quiero que todos salten a una determinada altura, pero todos no la van a pasar, pero todos quiero que salten, pues yo por ejemplo lo que tengo que poner es una goma en plan inclinado para que las personas que crean que tienen más capacidad pasen por la parte alta. Y los jugadores que tienen menos capacidad, pues puedan pasar por la parte más baja, pero que todos realicen esa acción en mayor o en menor medida. Seguimos, que íbamos por las sanciones y penalizaciones. No lo olvidéis que está relacionado con la regla del juego. Ahora, igualmente, que hemos desarrollado, que hemos puesto unos objetivos motores, tenemos que poner esos objetivos motores desarrollados en determinados contenidos. Pues esos contenidos quiero que los expliquéis. Vamos a desarrollar la fuerza de las piernas porque vamos a realizar este tipo de saltos, que este tipo de saltos funciona muy bien para... Ahí lo expliquéis. Tanto en los contenidos motores como en otro tipo de contenidos que pueden ser, pues hemos realizado diferentes... Un contenido era, pues, la socialización dentro del juego o para la mejora de la socialización dentro del grupo. Y entonces, pues hemos metido hasta contenido, etcétera, etcétera. Evaluación del desarrollo del juego. Bien, en algún no relacionado con los objetivos del juego, sino con el desarrollo en sí del juego, porque la evaluación de los objetivos la veremos más adelante. La evaluación del desarrollo del juego, pues yo quiero que veáis vosotros si a lo mejor funciona el juego o no funciona el juego. Entonces, puede haber cosas desde que queráis saber si le ha gustado y entonces lo que pone ya es cinco caritas destadas para ver. Pues me ha gustado mucho o poco, como hemos puesto nosotros en lo lúdico. Entonces, lo mismo, pues vosotros podéis poner eso al final del juego, pero puede estar relacionado con otras cosas sobre el funcionamiento. Por ejemplo, si cuando habéis estado realizando grupos, pues alguien se ha quedado fuera de la agrupación. Me decía, agruparos por pareja y ahí uno se queda fuera, agruparos por trío y el mismo se queda fuera. Pues algún tipo de evaluación o anotación de algunas situaciones que se puedan dar dentro del juego, dentro del desarrollo del juego, que pueden facilitar el conocerlas con una mejora dentro del juego. Gráfico, vamos a los gráficos. Dentro del gráfico ya hemos dicho que podíais incluirlo. Pero, André, entonces... Sí, dime. André, dime. Me va a quedar claro en la evaluación, entonces, que le vamos a poner un pequeño cuestionario, simplemente. No, no, no. No, no. Podéis poner un cuestionario o otro tipo de cosas. De todas formas, eso ahora mismo dejarlo un poco más adelante, porque es que os tengo que explicar algunos criterios para la evaluación de los juegos motores, que vamos a ver más adelante. Igual que una siguiente parte que tenemos aquí de metodología, aquí, metodología propuesta, igualmente lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Es que hay algunas partes que las vamos a ir viendo en estas vías, en la parte teórica. ¿De acuerdo? Vale, vale. Vale, pues ahora seguimos con lo de los gráficos y en lo de los gráficos la idea es que además del gráfico de la posición inicial de juego, que ese se puede poner en la organización, aquí pongáis varias secuencias con dinámica de juego. O sea, que se vean cuáles son las acciones que se dan en el juego. Y por eso digo que pongáis un mínimo de cuatro secuencias gráficas. El que pongáis un mínimo de cuatro secuencias gráficas hace que muchos de vosotros penséis que vamos a necesitar más espacio, por lo cual en el desarrollo de este juego motor no va a estar limitado a nueve imágenes, a nueve cuadrados dentro de la diapositiva, sino que podéis hacer más. Entonces mi propuesta es que lo hagamos en una proporción de 3 por 4 y podéis hacer 12 o podéis hacer 24, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ahí para que podáis incluir todo. En vez de que sea un póster, que sean dos pósters. O sea, que no pasa nada que en vez de un póster sean como un póster más grande en el que incluís muchas más secuencias gráficas. Incluso también que podáis incluir algunas fotos de juegos similares extraídos. Pero lo único es que ahí tendríais que poner la referencia, que luego iremos a la referencia. Variantes. En las variantes quiero que veáis lo que he dicho en la relación que existe con las fases. En general vosotros consideráis variantes lo que de verdad son fases del juego. Entonces, las variantes, no es necesario poner ninguna variante, pero variante es lo que he comentado antes. Si vais a jugar al rugby o vais a jugar al fútbol, por el tipo de móvil, por alguna regla que se pone en relación con hacia dónde puede ir el balón o con qué se manipula el balón, pues cambia. Variantes no es necesario poner, pero si alguien dice, si a este juego le cambia tal cosa, ya se jugaría a otro juego, pues vale, pues ya está. Es como decir, por ejemplo, el bug water polo y el balón mano, pues son prácticamente iguales, pero en uno se nada y el otro está en tierra firme, ¿vale? Y cambian algunas cosas, solamente para la adaptación al terreno, pero son muy similares y hace también que cambia el número de jugadores y... Pues bueno. Pero quiero que veáis, esos variantes son cosas así, no a lo que habitualmente le decís variantes, que esos son fases del juego. Ahora, idea original y localización del juego motor. Aquí podéis incluir... Ah, bueno, una cosa que no se me olvide. Si yo pongo algo aquí en paréntesis o alguna aclaración, que a lo mejor voy poniendo vosotros, me he pedido, oye, pues no he entendido esto de la evaluación, no he entendido lo de la idea original. A lo mejor pongo aquí en algún comentario para que lo entendáis mejor. Por favor, eso en el juego al final no lo dejéis puesto, quitarlo. ¿De acuerdo? Porque es que hay muchos de vosotros que eso lo dejan puesto y no es a la idea. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, seguimos... Perdón, una cosilla. Sí, sí, sin problema. ¿Y bien cuál era la diferencia exacta entre fase y variante que no me ha terminado de que dejar? Vale. Ahora vamos en desplazamiento normal. Luego vamos a pata coja. Y hay gente que dice, ahora hacemos la variante de esto. No, están dentro del mismo juego, pueden estar dentro del mismo tipo de puntuación, pero están metiendo solamente un tipo diferente de desplazamiento. Y eso no es una variante, es el mismo juego, pero que se realiza otro tipo de acción. Eso sería otra fase, pues entonces ir pensando en fases porque así un juego se puede como agrandar. Sin embargo, cuando lo que buscamos es una variante, cuando buscamos una variante, es que a un juego, pues cambiándole una cosa, se cambia todo. O sea, por ejemplo, si yo digo que vamos a jugar, entre comillas, al baloncesto sin bote, pero que se puede correr con el balón, entonces ya estaríamos jugando una especie de otro juego parecido que se llama rugbysexto. Solamente con quitar esa norma, ¿de acuerdo? Sí, cambia el juego, básicamente. Claro, pero eso no es una fase, eso es un cambio de juego radical en que la puntuación es diferente, las cosas son diferentes. Eso sí es una variante, pero los otros son fases del juego, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Vale, nada. Vale, entonces ahora vamos a la idea original y localización. Pues yo quiero ahí que me expliquéis, pues la idea original parte, he estado dándole vueltas tal y he ido a tal juego y lo he visto de esta forma tal y tú has explicado un poco la idea de dónde te ha venido. O querías desarrollar tal cualidad física o querías trabajar tal parte del cuerpo, lo que sea. Y luego la localización del juego, lo pongo porque algunas veces van unidas y la pongo juntas. Localización del juego motor es que vosotros a lo mejor decís, pues este juego es típico de tal sitio. Entonces ahí me podéis poner una imagen de Google Maps con el sitio y eso no cuesta ningún trabajo, ¿vale? Igualmente, debajo, calificación y clasificación del juego. Ahí vamos en justificación y clasificación del juego. Aquí me refiero a las diferentes clasificaciones que vosotros podéis poner en relación con cómo va el juego, ¿vale? Entonces nosotros, nosotros tenemos el juego y decimos, bueno, pues esto puede estar para tarea. Yo lo que quiero que vayáis, vaya a esto, bueno, mejor sería aquí clasificación y estructura. Lo voy a poner. Y ahora porque se va más directo. Bien, entonces vaya aquí y empezamos a ver y dice, ah, bueno, pues yo la edad, hemos dicho la clasificación por edad. Pues yo creo que es para mayores de 16 años. Le doy al botón alternativo, le doy a copiar imagen. Vengo aquí y pongo que es para mayores de 16 años. Lo quiero reducir un poco, vale. Es para mayores de 16 años, pero no me quedo en ponerlo ahí, sino que quiero que me justifiquéis. Es para mayores de 18 años por esto, por esto, por esto, por esto, perdón, de 16 años por esta razón. O es para esta edad por esta razón. Y que lo justifiquéis, que digáis, porque ahí este juego puede ser negativo por esto, por esto o positivo. Pero no solamente como comporta y eso, sino que me lo justifiquéis. Y luego, contenido sensible de ediciones, pues son las diferentes clasificaciones y calificaciones que tenemos puestas aquí. De, pues, contenido motor, habilidades. Podéis poner todo lo que queráis. Ahí, este tipo, todo, todo lo que queráis poner de clasificación, mejor. Pues aquí tenemos contenido sensible de ediciones, nivel líquido, intensidad, duración. Pero podéis poner más. ¿De acuerdo? O sea que ahí se podría poner, etcétera. Para que, habéis visto que he escrito aquí, etcétera. Si vosotros queréis que esto aparezca aquí en el índice, lo que tengo que hacer es darle al botón este y vemos como este, perdón, este era título 2 y aquí este es texto normal. Lo señalo, lo señalo, le doy al botón este de copiar formato y ya me ha copiado el formato de tal forma, anda pues, no me ha salido bien, ¿qué raro? No lo he hecho bien. Sigue sin ponerse, pues entonces no se hace así bien. Hay que darle aquí a título 2 y entonces ya sale perfecto. Vale, y ahora ya se incluye en el índice y como veréis, para actualizar el índice, lo único que tengo que hacer, aquí no aparece, como veis, etcétera. Sin embargo, yo vengo aquí arriba, le doy a actualizar y veréis como ahora ya aparece, ahora ya aparece, perdón. ¿No sale? Aquí sí, está aquí. Si aparece, etcétera, de pulso y puedo ir allí directamente. Vale. Y ahora vamos a la parte que aún no hemos explicado, lo de los mecanismos y dinámicas. Lo de los mecanismos y dinámicas no lo ha visto todavía el grupo A, pero bueno, da igual porque eso luego lo vamos a ir viendo un poco más despacio. Pero, como no lo he llegado a explicar en el grupo anterior práctico, lo voy a dejar, pero voy a decir luego la idea de cómo quiero que lo haga. Y si no, continuamos la semana próxima, pero no os preocupéis que vamos a seguir. Ahora, metodología propuesta. Pues metodología propuesta es una cosa que veremos más adelante, que es lo que he dicho, igual que lo de la evaluación, que concretaría algo más. O sea, los resultados previstos exactamente igual, porque está relacionado con la metodología, sería de la evaluación de los objetivos. Porque nosotros tenemos que ver en nuestro juego cómo evaluaríamos la consecución de los objetivos. Igualmente, el registro del tiempo, que nosotros no vamos a hacer registro del tiempo porque no tenemos, pero en eso estaría basado un poco el análisis del juego. Y el coger los resultados del juego. Pero eso explicaremos cómo es, pero ya lo veréis con algún ejemplo. Y luego pasamos a la discusión. La discusión sería la relación que ha habido entre, bueno, que expliquemos aquí, la relación que ha existido entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. En cuanto a paso y tiempo registrados y en cuanto a los mecanismos, que eso es lo que después vamos a ver, que quiero luego explicar un poco más despacio. En cuanto a los mecanismos sería la justificación de mecanismos y las dinámicas, la similitud de mecanismos y dinámicas, etc. ¿De acuerdo? Y las diferencias de mecanismos y dinámicas con otros juegos. Aspectos positivos y negativos del juego, conclusiones, bueno, vamos a ir muy rápido, los mecanismos y las dinámicas. Que ahí pondríamos tanto la justificación como la similitud, como las diferencias que puede haber de nuestro juego con unos mecanismos con otros juegos. Eso es algo que quiero que veamos muy despacio porque está muy relacionado con las referencias que ahora vamos a llegar. Igualmente, lo de aspectos positivos y negativos del juego, pues como, aunque tú has hecho una propuesta de juego, pues crees que hay algunas condiciones que, por ejemplo, por las instalaciones que tienes, por el número de material o lo que sea, podrían ser mejorables. Pues las pones cosas que son positivas por lo que sea, por la situación que sea, y las negativas las pones aquí. ¿Y conclusiones qué serían? Conclusiones serían responder a los objetivos que hemos propuesto en el juego motor. Tenéis que poner igual número de conclusiones que objetivos propuestos. Y debajo, pues, algunas limitaciones de este juego motor y propuestas de mejora. Y vamos a la referencia. Esto es así, es como quiero que vayamos empezando un poco el tema de la relación. Voy a pararme un segundo. Bueno, si tenéis alguna pregunta, hacedlo. Pero me está haciendo una pregunta. ¿André? Sí, espera un segundo, que es que tengo una pregunta de Manuela que me dice, el juego motor 1 también hay que ponerlo en algún lado para que no coincida un juego en el otro. Lo hemos dicho al principio. Vamos a utilizar el documento 2, el documento 2 dentro de la carpeta. Y para el documento 3, ya que habéis sacado eso, vamos a utilizar los mecanismos. El mecanismo, que ahora lo veréis dónde está. Mirad, la estructura está aquí y para los mecanismos, que tenemos los mecanismos debajo, la copia de este archivo, lo vamos a meter en el documento número 3. Venga, dime la pregunta. Dime la pregunta. ¿Alguien me estaba preguntando? Dime Gonzalo. Dime Gonzalo. Para un momento. No se te escucha. Tienes unos altavaces en voz alta o algo así y no se te escucha. O sea, tienes que parar los altavoces para que yo, o no sé cómo lo vamos a hacer. Si no, pues escríbelo porque es que no se oye bien o intenta repetirlo. Dime. Sí, exactamente. El mismo número de conclusiones que objetivos. Tú has propuesto tres objetivos, tienes que poner tres conclusiones, porque se supone que tú has hecho una evaluación de esos objetivos. Eso lo veremos más adelante con la metodología. Pero ahora vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en las referencias. Vamos a centrarnos en las referencias, que es muy interesante, porque es algo que os quiero que veáis bien. Primero, en muchos de vosotros lo que hacéis directamente es que copiáis una referencia e incluso alguien me ha preguntado, es que yo, vamos a hacer un juego inventado, entonces no hay que poner referencia. ¿Qué tiene que poner? ¿Qué tiene que ver? Si el juego inventado con poner referencia. Yo lo que os quiero decir, por ejemplo, yo quiero jugar a un juego en el que voy a utilizar para hacer equipo la canción de policía y ladrones. Tú sí, tú no, tú policía y tú ladrón. Vale. Eso es una forma de distribución de equipo. Eso está dentro de los mecanismos socializadores. Para los que ya han visto los mecanismos, otros no lo han visto dentro de los mecanismos socializadores. ¿Qué hago? Pues entonces yo lo que hago, y seguir los pasos viéndolo como yo lo hago, voy a las normas. Aquí tenéis para ver las normas APA. Pincho y llego a las normas. Tengo aquí, por ejemplo, el ejemplo de este vídeo. Lo copio. Porque hay de todo en las normas APA estas, una relación con ejemplo de todo. Entonces, pues elegí lo que había utilizado. Yo he cogido un vídeo. Voy a mi documento. Aunque creo que, vamos a ver si se va a copiar bien. Ah, bueno, la copié antes. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues que me pongáis aquí el... Que me pongáis aquí el documento. Perdón, aquí la referencia. Que me la peguéis aquí la referencia. Con el enlace al vídeo. ¿Por qué enlace al vídeo? Porque lo que quiero, sobre todo, como hemos visto, la diferencia que existe entre mecánica y dinámica es que mecánica es lo que aparece en el papel. Diseñando el juego. Pero la dinámica es cómo ese mecanismo se ha llevado a la práctica. Y yo lo que quiero es que veamos cómo se han llevado a la práctica diferentes mecanismos. Entonces, lo que a mí me interesa son ver cómo se ha jugado y cómo se han jugado esas jugadas con esos mecanismos. Entonces, lo que hay que hacer es ¿cómo recogemos esta referencia tan corta? Pues las referencias cortas que muchos de vosotros ya lo habéis visto que le damos aquí a compartir y decimos copiamos y podemos pegarla. Pero si yo lo que quiero es mostrar que sea en un momento determinado que fuese una referencia a un en un momento determinado en una bueno, en un momento determinado lo que hacemos es que vamos a ese sitio lo digo porque a alguno luego se le olvida y digo voy a empezar en el minuto 6.37 le doy aquí el que el momento que he elegido que voy aquí digo quiero que sea bueno, en el 6.37 en el 4.20 ahí paro estoy en el 4.20 como veis aquí le doy a compartir y aquí me aparece 4.20 le doy aquí y la copio espera un momento y ahora cojo y entonces esa referencia la pongo aquí bien me está preguntando Gonzalo que cómo se reserva el juego voy a poner un formulario para la reserva del juego probablemente lo ponga mañana pero mandaré mensaje a través de Prada y entonces haré lo mismo pondré una que tendréis que poner el nombre el objetivo motor y alguna referencia pequeña descripción pequeña descripción y alguna referencia que quiero que sean vídeos a lo mejor incluso os digo directamente que no me pongáis la referencia sino que me pongáis enlace a un vídeo determinado ¿vale? eso por un lado entonces esto mismo que hemos hecho para esta referencia es lo que quiero que hagamos si he dicho por ejemplo que yo estaba buscando en la organización que hemos hecho una canción o lo que sea pues eso que es un mecanismo socializador voy a los mecanismos socializadores y entonces aquí explico ese mecanismo y pongo por ejemplo el enlace para que lo veamos y así es como quiero que busquemos los mecanismos porque una de las cosas que tenemos que hacer es ir poniendo los mecanismos y dinámicas empleadas en el juego motor entonces de los diferentes mecanismos que el listado de los mecanismos lo tenéis aquí debajo que quiero que utilicéis el documento número 3 para los mecanismos para los mecanismos y dinámicas pues lo pongáis ¿de acuerdo? Andrés Sí dime, dime una pregunta el juego entonces que nos tenemos que inventar nosotros uno o de un juego que ya esté inventado tenemos que hacer eso vamos a ver tiene que ser el juego que vais a hacer vosotros tiene que ser totalmente no es vale tiene que ser inventado pero no totalmente inventado me explico yo quiero que inventéis un juego pero ese juego va a estar hecho de pequeñas partes que vosotros vais a jugar vamos a ver vais a jugar con un balón redondo pues hay muchos juegos que se juegan con un balón redondo esa parte el diseño del balón no está inventado vale vais a desplazar de tal forma entonces yo quiero que me digas a este juego se juega con un balón tipo voleibol entonces me pone una referencia a voleibol y la referencia a un vídeo a este juego se juega con equipos de tal y entonces tú me dices con unos equipos de dos equipos de once porque el fútbol me pone un ejemplo de un vídeo de fútbol en que hay once jugadores en cada la pero en el que se vea que se muestre que haya once jugadores no que esté Messi marcando un balón entonces que distribuyan los grupos en dos estés de once eso es lo que yo quiero que vayáis que vayáis viendo ¿de acuerdo? esa es esa es esa es la idea ¿entiendes lo que digo? sí, sí y ahora entonces lo del formulario que has dicho que vas a poner mañana lo del formulario es voy a poner un formulario con el fin de que cuando uno diga voy a hacer tal juego hay algunos que a lo mejor no se han planteado trabajar tanto el juego y directamente me van a poner juegos que no quiero que pongáis porque no quiero que pongáis juegos tradicionales que ya hemos visto o sea no quiero que pongamos ni juegos que ya hemos visto tradicionales porque eso los vais a mejorar y alguien dice no es que yo quiero el mío mejorarlo y pues mejorarlo en el juego motor tradicional en el juego motor uno lo que tienes que ponerme es una nueva creación de juego en la que tú pongas la mejor parte de diferentes juegos por eso es por lo que en la teoría vamos viendo lo de las mecánicas y las dinámicas para que veáis qué pequeñas cosas le podemos ir poniendo el juego para que esté mucho mejor vale André dime pero entonces en realidad estaríamos poniendo muchas referencias que en realidad no estamos usando es decir si por ejemplo yo me invento un juego y digo que voy a a javi vale javi dime si lo que digo es que entonces si lo que quieres que busquemos por ejemplo yo me invento que para mi juego había usado 11 jugadores y lo que quieres busquemos algún juego que ya esté hecho exactamente no no yo lo que quiero mira lo que quiero javi es que me justifique 11 jugadores yo voy a jugar con 11 jugadores como se juega en este juego tú me lo estás relacionando con ese juego lo entiendes lo que digo no es que no la estés utilizando las que no están utilizadas nada 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 cero utilizadas las referencias es cuando copiáis y pegáis una referencia de un libro ni especificando a qué juego se refiere cuando yo lo que quiero que veáis la diferencia entre mecánica y dinámica mecánica como no sé tú estás en qué grupo estás javi yo en el 4R en el 4R vosotros hicimos la sesión ayer o el lunes la teórica ayer creo sí ayer vale no si la cuestión es que si tú has visto lo de las mecánicas y la dinámica la idea es que yo vaya que pongáis una referencia a las diferentes mecánicas las diferentes reglas que justifique cómo es la regla que tú estás poniendo se juega en otro juego o se juega en juegos similares de acuerdo eso es lo que yo creo que busque no que vaya a un libro y busque un juego igual y dice aquí este juego sin especificarme porque a mí lo que me interesa no es la mecánica sino la mecánica con su dinámica lo que explicaba antes del marcador cuando jugábamos a par impar yo dije vamos a si yo por ejemplo en mi ficha del juego pongo en el documento de texto voy a jugar a par impar y voy a poner un marcador es muy diferente que yo ponga en la dinámica del juego cuál ha sido la dinámica del juego el marcador como un marcador como el que se juega a ping pong o un marcador de vosotros distanciando de la línea central de juego en función de quien va ganando lo comprende sí, sí más bueno y por ejemplo entonces lo que ha dicho de por ejemplo si vamos a utilizar un balón de voleibol todos sabemos lo que es un balón de voleibol ahí sí, sí ese ejemplo ese ejemplo es exagerado ese ejemplo es exagerado para que para que lo veáis la cuestión es como si digo vamos a utilizar petos rojos y entonces uno me saque y dice cómo juega el Arsenal no el Osasuna ¿de acuerdo? más es una cosa que no quería que se me olvidara sé que muchos de vosotros no habéis estado excesivamente al día poniendo los documentos consultados o sea que no habéis trabajado en ello yo lo que quiero que esto lo utilicéis como un blog de notas y entonces vosotros aquí lo utilizáis como vosotros queráis aquí podéis cambiarle los títulos podéis cambiarle lo que queráis y vayáis apuntando cosas igualmente en el documento de mecanismo y dinámica vayáis perdón vos quiero que hagáis en el documento número 3 en el documento número 3 peguéis aquí los mecanismos y la dinámica y vayáis escribiendo sobre eso ¿de acuerdo? pero eso lo vamos a ir viendo más detenidamente la semana la semana que viene de todas formas Andrés sí hoy vamos a seguir explicando un poco el tema de las de las como se llaman de los mecanismos pero quiero que quede claro que a partir de ahora para el seguimiento luego voy a ir analizando cómo estáis trabajando en vuestros documentos consultados la pregunta dime ¿hay un número mínimo de referencia? no pero tú date cuenta una idea ni un número mínimo ni número máximo pero yo quiero que me justifiquéis los diferentes mecanismos mecanismos tenemos 52 vale y las reglas hay muchas reglas y diferentes cosas entonces quiero que veáis que no es ir a un libro de juegos y copiar las referencias que tiene el libro de juegos al final porque es que no quiero referencias a libros porque van a referirse a mecánicas sobre todo quiero que vayáis a mecánicas con dinámica y las dinámicas solamente las vamos a poder ver con vídeo vale y otra preguntilla por ejemplo si tomamos apuntes en estas clases o algo te lo podemos poner en documentos consultados o ahí se lo ponemos me parece perfecto que lo pongas en documentos consultados sin ningún problema eso no es ningún problema y entonces yo veo que tú estás trabajando ahí me parece bien vale perfecto bien el documento que he pegado en el me pregunta Gonzalo que el documento que he pegado en el documento número 2 donde está pues si yo voy a la página web que supongo que la estáis viendo vaya juego motor 1 es este documento este documento que veis aquí que si vosotros pincháis aquí lo veis en grande vosotros si pincháis lo veríais aquí igual que yo y ya está lo veis aquí lo ponéis en grande y ya está y de hecho aquí estos compañeros no sé si Alejandro Cota bueno otros que no que están de forma anónima pero han entrado aquí sin ningún problema ¿de acuerdo? lo seleccionan no pueden escribir ahí y lo ven ¿de acuerdo? pues bueno alguna pregunta más lo digo porque seguiremos con esto la próxima semana yo quiero trabajar con vosotros tanto en el documento este de texto como en el documento como en el documento de los pósters y para que nos salga el juego lo mejor posible y os pondré el formulario para que podáis elegir el juego no se podrán repetir el nombre de los juegos ni similares por lo cual pondré debajo un conocimiento de resultados de los diferentes juegos que se van que se van solicitando y nada como es que yo ahora tengo clase a las 12 con el grupo C de teoría muchos de vosotros estaréis probablemente ahí lo que voy a hacer va a ser cerrar esta sesión y en un momento abro la otra ¿de acuerdo? ¿es con el B con el que tengo ahora? ¿no es el C? bueno pues con el B me da igual es que no no me acuerdo con el grupo que tengo ahora que yo pensaba entonces lo tengo mal puesto aquí yo creía que ahora miércoles grupo B sí, perdón perdón sí, el grupo B lo siento me he equivocado pues muy bien gracias Rubén pues entonces ahora más preguntas con el A creo que dijo vale sí a el B pues ya está pues cierro esta sesión nos vemos el próximo día y cualquier duda que os vaya surgiendo igualmente me la vais diciendo ¿de acuerdo? ya voy a detener la grabación y voy a pasar al otro lado así es que eso bien cerramos así es que todo el el o el el Gracias.